Hola, hola, nuevamente Jorge Iván Reyes. Estoy por acá aprovechando la hora del almuerzo para radicar una subsanación a la demanda en el Consejo de Estado. Para los que no nos habíamos visto la primera vez, mi nombre es Jorge Iván Reyes. Establecí o impetré una demanda de simple nulidad frente al Consejo de Estado en el año 2019 contra el proceso de concurso del sector defensa por varios argumentos, pero el primero pues por el tema del decaimiento del acto administrativo. La convocatoria está hecha con un decreto del año 2007 del 91 que establecía que el concurso se tenía que hacer en el año siguiente y se viene haciendo como 13 años después. No se está respetando las reglas del primer concurso ni respetándose las reglas del sistema especial de carrera. Al contrario, la convocatoria ha sido dividida, fraccionada, ahorita me enteré que vamos para la cuarta venta de pines. Hágame el favor esa pinamide que han hecho con eso. Pero no es que estemos en contra del mérito ni del concurso ni de lo de carrera administrativa. Al contrario, fui los primeros comisionados nacionales del sector defensa elegidos en todo el país para establecer el proceso de carrera o administrativa del proceso del sector defensa en el año 2006. La gente no ha podido cambiar de cargo. Les dijeron que la promoción automática de cargo se paró como en el 97 y es 2022 y no se ha podido hacer el concurso. Entonces hay gente que no ha cambiado de grado. Entonces nosotros sí somos los más interesados en el mérito y que la gente pueda cambiar de su cargo. Desafortunadamente lo que no estamos a favor es de que el concurso atropelle algunos derechos. Algunos derechos como que personas que tenían que tener una inscripción automática por ya sea por extemporaneidad o por inscripción extraordinaria. Unos procesos que se dieron en el año 97, en el 2004 y que eso no tienen culpa a los funcionarios. Tienen culpa a la institución de no haber hecho la inscripción en su momento. Entonces nosotros todos eso lo hemos venido recapitulando en esta demanda de nulidad y hoy el magistrado Rafael Suárez pues está solicitándose su zona y la demanda. Entonces, ¿por qué estoy por acá y por qué han vuelto a escuchar de la demanda? Porque dijeron que hiciéramos claridad de los acuerdos que se están atacando en el proceso. Entonces hicimos una recopilación detallada de todos los acuerdos de todos los concursos más el de Fuerza Aérea. La gente me estaba preguntando, ¿el de la Fuerza Aérea está ahí? Claro, porque el de la Fuerza Aérea también es parte del mismo proceso porque el de la Fuerza Aérea equivocadamente se dividió y ahora están votando a la gente de la Fuerza Aérea solos allá contra un proceso donde van a entrar todos los que no pasaron acá, más los que no se enteraron, más la nueva crisis económica que tiene el país, más la tasa de desempleo más alta, pues la Fuerza Aérea ahora son los nuevos sacrificados y entre esos sacrificados hay personas que debieran de estar con inscripción extraordinaria o extemporánea, que no debieran de estar ahí. Entonces, es parte de historia para que ustedes también asesoren bien a esos comandantes en lo que firman porque hay gente que no debiera estar en ese proceso y eso lo estamos haciendo acá en una demanda de simple nulidad, Jorge Iván Reyes como ciudadano está demandando el proceso y eso es lo que ustedes han escuchado en sus fuerzas y que les han dicho a todas las instituciones que les tocó ahorita volver a contestar, contestar algunos requerimientos del Consejo de Estado. Hay miles de funcionarios que se están coayudando con la demanda, le escriben al magistrado y le dicen, sí, efectivamente a mí me están haciendo unos exámenes de unas pruebas que no me corresponden a mi cargo, a mí me trasladaron, mi cargo lo ofertaron en otra ciudad, por otro lado yo tengo retenso social, yo soy prepensionado, tengo una enfermedad catastrófica, soy viuda, en fin, todo eso lo están haciendo en la coayudancia y nadie les puede prohibir escribirle al magistrado Rafael Suárez de la sección segunda del Consejo de Estado. Entonces quería contarles eso, en eso estoy, para los que quieren como ponerse en el día en los temas de carrera administrativa, tenemos una lista de reproducción en mi canal de YouTube, Jorge Iván Reyes, ahí buscan lista de reproducción carrera administrativa y ahí viene el recuento de las actividades y de los hechos. En conclusión, pues es la única demanda en el Consejo de Estado que está demandando todos los acuerdos, está en proceso, están dando, no han tomado decisiones de medidas cautelares, pero la demanda está viva, la demanda están dando, estamos agotando todos los requisitos de ley y toda la vía gubernativa a nivel nacional, si nos toca acudir a otras cortes a nivel internacional lo haremos porque acá lo que están sacando como perros ahorita que están como 1.100 funcionarios los están sacando que ni siquiera los dejaron presentar en la armada, en el ejército y en la policía, los están sacando por la puerta de atrás después de muchos de 30 años de servicio a la institución donde fueron bien calificados, bien evaluados, fueron hasta condecorados, muchos corresponden adheridos en combates, viudas de los héroes de la patria que están en nuestras filas y ahora los están sacando por la puerta de atrás, un proceso completamente nefasto, improvisado, una apatía y una indiferencia de las autoridades a todo nivel y también estábamos confirmando el debate de control político a la Comisión Nacional del Servicio Civil que ha pasado por encima de todo con ese afán de ejecutar esos contratos para los exámenes y hemos visto todo esto, no les importó ni la pandemia, no les importó nada y el sector defensa hoy está siendo aplastado, 1.100 personas que salen por pura indiferencia y por pura ignorancia de muchas personas que están al frente pero pues el afán de ellos es decir que hay cargos y que hay empleos nuevos pero realmente están ocupados. Entonces eso estaba haciendo por acaso, les estoy contando desde el Consejo de Estado que aproveché la hora del almuerzo para hacer esto, pido disculpas nuevamente que había estado un poco desconectado en redes, había perdido el control de algunos de los dominios de mi página pero ya estamos de retorno, Dios mediante con la ayuda de Dios que sigamos adelante, seguimos adelante en todas las tareas.